Cuando, donde, con información urgente, porque han descartado el cuerpo de un hombre, Florencio Varela, en un hallazgo verdaderamente macabro, el misterio del cuerpo atado. Así lo dicen los vecinos ahí en Florencio Varela, que se han encontrado esta mañana con un cadáver en una zanja, atado de pies y manos, envuelto en una sábana. Hay algunos elementos para identificar a un hombre que no ha sido hasta ahora identificado. Han descartado el cuerpo. Este es el lugar. Este es el lugar en donde han dejado tirado. Este cuerpo no se ha podido identificar por ahora. Tampoco se lo reclama como desaparecido a este hombre joven. Bueno, tenemos algunos datos ahí que estamos tratando de reconstruir con información en vivo que vamos a ir teniendo de Florencio Varela, Bobby, realmente un hallazgo espeluznante, ¿no? Sí, macabro, espeluznante. Los vecinos fueron los que alertaron al 9-11. Y este es un elemento clave, el que ahora estamos viendo en pantalla, porque todavía no ha sido identificado. Y vamos a ir al lugar a ver si no hay novedades al respecto. Pero hay un elemento que permite su identificación, que es este tatuaje que presenta en una de sus manos y que además de ser un dibujo, hay una ilustración de unos guantes de boxeo, dice la palabra sacrificio. Con lo cual hay un elemento indubitable que cuando pueda ser contrastado con alguien que conozca a la persona que lleva ese tatuaje pueda permitir su identificación. Lo macabro es la manera en la que aparece, Pablo, que es envuelto en una manta y con la cabeza mañatada. A ver, un hallazgo preocupante. La información que nosotros tenemos, la primera información, es que habrían arrojado este cuerpo alrededor de las 4 de la mañana y hay testigos que vieron todo el procedimiento. Se está tratando de dar con ellos. Son imágenes muy fuertes. Imaginate los vecinos cuando se encontraron con esta situación y empezó a correr como reguero de pólvora la versión de que había sido arrojado este cuerpo allí en la zanja. ¿Estamos con Sergio? Cuando podamos. Bueno, en vivo, Sergio. ¿Cómo estás? Sergio Rinaldi, que está en vivo en el lugar. Contanos qué es lo que ha pasado allí en Florencio Varela, Sergio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Bueno, acá estamos en la zona sur del conurbano. Esto es Florencio Varela, barrio Pico de Oro. Estamos sobre la calle Belgrado y Suecia. Es cuando aparece este cuerpo aquí que es arrojado desde un vehículo. Esta mañana, aparentemente a las 4 de la mañana, hay una cámara vecinal de seguridad en la vereda donde fue la que toma el momento exacto donde este cuerpo habría sido arrojado desde el vehículo, envuelto en una sábana. Aparentemente lo que la policía nos comentó es que este cuerpo presentaba golpes, estaba atado y todo envuelto en una sábana y tenía la cara desfigurada, ¿no? Todo su cuerpo. Y tenía también lo que es el sentido de lo que es un ahorcamiento, ¿eh? Estaba ahorcado y envuelto en sábana. La hipótesis, ¿cuál es? La policía está, hasta este momento, está trabajando para saber a quién pertenece, ¿no? Este cuerpo que ha sido arrojado desde un vehículo, que también acá en la calle Checolovakia hay una cámara de seguridad de un comercio donde se puede identificar la patente de este vehículo. Ah, bueno, bien. Y aparentemente es un vehículo, es un vehículo de alquiler. Este vehículo no es un vehículo de alquiler, pero todavía no se sabe si tiene algún pedido de captura, si lo habrían robado. Cuando decís alquiler, alquiler es alguien va a buscar a una agencia. Perdóname, Sergio, cuando decís alquiler, un vehículo de alquiler, es yo voy a buscar, por ejemplo, a una agencia, un auto de estos que usan los turistas, de ese tipo, y que tendrás que dejar algún dato para poder alquilarlo. ¿Me escuchás, Sergio? Claro, claro. Aparentemente lo que dicen que es un auto de alquiler. No se sabe si es ese auto de alquiler. Dice y te escucho perfecto, ¿eh? ¿Se cortó? No, no, no. A ver, detenete ahí, detenete. Quedate quieto en este lugar, así podemos recuperar la señal. Y quiero mostrarte un pequeño... A ver, está ahí. ...una gráfica que tenemos para algunos detalles más de lo que fue encontrado cuando abrieron esta sábana y se encontraron con este cuerpo allí. Observaron ataduras en las manos. Este hombre tenía ataduras, maniatado las dos manos, evidentemente lo han llevado así, después se le han sacado y ha quedado la mano del tatuaje que estábamos viendo, pero tenía estas marcas de ataduras. Tenía una marca, una mordaza en la zona de la boca. Además, todos estos golpes que cuenta Sergio nos dicen que golpes en el cuerpo y también algún tipo de apuñalamiento. Por lo menos la primera versión. Todavía no se ha hecho la autopsia de este hombre que fue encontrado hace pocas horas, Bobby, en el lugar. Sí, claramente acá el lugar es el lugar del hallazgo del cuerpo cuando los vecinos lo ven y alertan al 911. No es la escena primaria del homicidio, del hecho. Evidentemente le dieron muerte en algún lugar, hasta previamente quizás sometiéndolo a algún castigo, alguna tortura, y luego lo amordazaron y con las manos atadas lo descartaron en este lugar, en hora de la noche, con la intención de no ser vistos. Y es simplemente el lugar del hallazgo, eso, el lugar donde fue descartado el cuerpo. A ver, Sergio, ¿qué más se sabe de este misterio del hombre atado que han arrojado allí una zanja en Florencio Varela? Sí, aquí vamos a mostrar cuál es la cámara que toma las imágenes de este vehículo. Acá vamos a mostrar, no sé si aprecian ahí, ¿se puede ver ahí? A ver, ahora en cualquier momento volvemos a la señal, porque tenemos algún problema con la dificultad. Con la señal, pero ya te vamos a mostrar, porque es muy importante lo que nos está diciendo Sergio, porque había un principio de identificación del vehículo, por lo menos la chapa patente, del vehículo utilizado por los asesinos de este hombre, que reiteramos, todavía no ha sido identificado, un hecho de sangre ocurrido esta madrugada. Creemos, por ahora, por supuesto, que el crimen se produjo en otro lado y que luego descartaron el cuerpo en este lugar, sin advertir, por lo menos así parece, la presencia de una cámara. El auto de alquiler también puede generar la idea de un intento de despistar cualquier tipo de investigación, si es que no han dejado la documentación correcta para poder hacerse de ese vehículo, y es un detalle también que nos está dando Sergio. A ver, repéteme, Juli, por favor. Bobby, no sé si tenemos algo más de este tema. Una identificación muy preliminar, muy preliminar, que se trata de una persona joven, algunos decían de 20, 20 y pico cortos, esto después habrá que cotejarlo, cuando se realice la autopsia, la identificación del cuerpo, la revisión de todas las heridas, ver cuáles fueron las heridas que le provocaron la muerte, porque hay apuñalamiento y hay también muchos hematomas de golpes, a una simple vista y reconocimiento del personal que levantó el cuerpo en el lugar. Muy bien, ya volvemos con Sergio en cualquier momento y vamos a dar algunos detalles.